Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale en el canal. En este video vamos a ver cómo completar todos los desafíos de la semana número 6 de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite. Como en todas las semanas de esta temporada número 4, son un total de 7 desafíos para completar, con los que conseguiremos un total de 200.000 puntos de experiencia. El primer desafío de esta semana es, registra cofres en la Alameda afligida. Como todas las semanas anteriores, el primer desafío es registrar cofres. Tenemos que registrar un total de 7 cofres en la Alameda afligida para completarlo. Podemos llegar a esta cantidad de cofres en una misma partida a lo largo de varias, y lo podemos completar en cualquier modo de juego. Simplemente vamos a esta zona y abrimos todos los cofres que veamos. Lo bueno de esta zona es que está repleta de cofres. Como puedes ver en el video, encontré cofres muy cerca uno del otro. Al completar este desafío ganaremos 25.000 puntos de experiencia. Desafío número 2. Eliminaciones en campo calígine. Para completar este desafío debemos eliminar un total de 3 enemigos en campo calígine. No importa si digamos esta cantidad de enemigos eliminados en una misma partida o a lo largo de varias, y tampoco importa el modo de juego en el que completemos este desafío. Solamente tenemos que caer en esta zona y buscar enemigos por todo el área hasta completar un total de 3 eliminaciones. Recomiendo hacer este desafío en solitario para encontrar más enemigos y completarlo más fácilmente. Al completar este desafío estaremos ganando otros 25.000 puntos de experiencia. Desafío número 3. Reúne piedra en castigo coral. Para completar este desafío debemos recolectar un total de 300 unidades de piedra en castigo coral. Esta zona se encuentra justo arriba de arenas ardientes. No importa el modo de juego o si llegamos a esta cantidad de piedra recolectada en una misma partida o a lo largo de varias. Castigo coral está repleto de piedra tanto en los propios corales gigantes como en los edificios de la zona, así que es muy fácil completar este desafío. Una forma más fácil de completarlo es caer en estas estatuas, ya que te dan mucho material al destruirlas. Al completar este desafío estaremos ganando 25.000 puntos más de experiencia. Desafío número 4. Consume un pez legendario. Para completar este desafío tenemos que consumir un pez legendario. La forma que yo recomiendo para completar este desafío es caer en el lago que está cerca del campo calígine, ya que hay muchas zonas de pesca. Tienes que usar una caña de pescar en cada una de las zonas de pesca e insistir hasta que te salga un pez legendario. Lo más común que aparezca es el pez térmico, consúmelo y de esta forma tendrás completado el desafío. Con este desafío ganaremos otros 25.000 puntos de experiencia. Desafío número 5. Consume objetos del suelo en setos sagrados. Para completar este desafío tenemos que consumir objetos en setos sagrados. En esta zona encontraremos repollos en los jardines de varios de las casas. Esta casa que te muestro en la que aterricé en el video es una de las que puedes caer para completar el desafío, pero igualmente te muestro otra donde puedes encontrar los objetos. Este desafío lo puedes completar en cualquier modo de juego. Al completar este desafío estaremos ganando otros 25.000 puntos más de experiencia. Desafío número 6. Usa una tirolesa desde Metrópoli Mercantil hasta acumulaciones aéradas. Para completar este desafío debemos dirigirnos a Metrópoli Mercantil. Debemos dirigirnos a esta zona donde hay unos generadores eléctricos, y de ahí usar los cables eléctricos que conectan ambas zonas para usarlos como tirolinas. Hasta que lleguemos a acumulaciones aéradas, de esta forma tendremos completado el desafío. Podemos completarlo en cualquiera de los modos de juego. Al completar este desafío estaremos ganando otros 25.000 puntos más de experiencia. Desafío número 7. Inflige daño tras empujar a un oponente con onda de choque cinética de Black Panther. Para completar este desafío tenemos que usar la onda de choque cinética de Black Panther para repeler a un enemigo, y después infligirles daño hasta llegar a 1.000 en total. Este daño es acumulativo, no tiene por qué ser en la misma partida, y el daño infligido mediante este método por nuestros compañeros de equipo ya sea en dúo o en escuadrón contará para nosotros también. La onda de choque de Black Panther es un superpoder que podemos encontrar, y usar el modo de juego como Duelo de Marvel y KO de Marvel. Cuando tengamos el poder, simplemente nos acercamos a un enemigo, usamos la onda de choque cinética, y justo te repeler al enemigo por el efecto de nuestro superpoder, debemos infligirle daño. Y listo, con este último desafío tendríamos completados todos, y ganaremos un total de 200.000 puntos de experiencia. Recuerda que no importa si hacer los desafíos en este orden o en cualquier otro. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te sirvió el video, así como activar la campanita para que te den las notificaciones de nuevos videos del canal, eso me ayudaría mucho. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.